La presentación del resultado de la investigación, condiciones docentes y mercado laboral. En esta actividad nos acompañan, sentados aquí al frente de la mesa, los señores diputados y la señora diputada, la sujefe de la fracción parlamentaria del Partido de la Acción Ciudadana, doña Miriam Márquez, don Franklin Corella Vargas y don Gabrieta Puebla Rodríguez. Igualmente, se acompaña el jefe del departamento del tercer ciclo de educación diversificada, el Ministerio de Educación Pública, don Rigoberto Corral Zúñiga, la presidenta del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica, doña Miriam González Castro, y los investigadores sociales, doña Quimbeli, Alvarado Ríos y don Jorge Pizarra Macal. De parte de Colibro, realmente muchísimas gracias por estar aquí hoy, creo que todos compartimos un sentido común de que la educación, la formación de los estudiantes, la formación docente, es realmente el motor para el desarrollo social en Costa Rica, y yo creo que eso nos sube aquí, y los temas en debate son preocupaciones comunes y realmente creemos que lo que vamos a hacer hoy, les va a servir bastante y la idea es seguir. De hecho, esto quería empezar, Condiciones Docentes y Mercado Laboral, es un proyecto que tiene Colibro desde hace un par de años, donde nos dedicamos a la investigación social, donde tomamos al docente como sujeto de partida, yo creo que Costa Rica tiene bastante investigación educativa, pero se enfoca siempre un poquito más en la parte del estudiante. Bueno, nosotros como colegio profesional siempre hemos querido dar el enfoque del docente, partiendo de la premisa de que no puede haber calidad educativa, si no hay calidad educativa del docente también, pero el docente es un facilitador, es actor principal en la planeación pedagógica, y que sin él no existiría en el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, lo que venimos a presentar hoy son el resultado de tres investigaciones, un poco más pequeñas, que forman parte de este proyecto, que ves en última instancia sobre Condiciones Docentes y Mercado Laboral. La primera fue a inicios de 2013, como entre mayo y junio de 2013, donde el objetivo principal era hacer un análisis de la oferta educativa universitaria versus la demanda laboral del ministerio, que eso mi compañero Jorge luego lo va a exponer. La segunda fue a analizar a nivel de concurso docente, ya, ¿verdad?, los docentes que se insertan en la acción de nombramiento y con servicio civil y todo, vamos a ver un poco como los resultados desde el concurso que hubo en 2014. Y la tercera, que es con la que vamos a empezar, es un poco sobre Condiciones Docentes, tomando cuatro variantes docentes, un poco perfilar, caracterizar a los docentes que ya están en ejercicio. Eso, ¿por qué? Porque, bueno, después de todo lo que ya sabemos, cuando el docente pasa, ¿quiénes son los que están en ejercicio ahora? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Su condición de nombramiento, grado profesional y todo? Ahí, como digo, estas son tres investigaciones que son el inicio y la idea es profundizar. ¿Qué vamos a presentar? Bueno, básicamente lo que les acabo de decir, una sección sobre referencia educativa, un poco de banda, ok. Y, bueno, pues, como colegio también nos vamos a la tarea de tratar de orientaciones a nivel de política educativa, la segunda necesidad externa, ¿verdad?, con actores políticos, como el monstruo, la asamblea, el poder ejecutivo, etc. Y, en internet, el libro, bueno, cuál es la meta como investigación que debemos ir llevando a dar la importancia que tiene este tema, ¿no? Unas cuestiones, en el toro, bueno, ¿qué bases de datos utilizamos para el estudio? Son bases, la base de codiciados nuestra, perdón, y las líneas como docentes, ¿eh? Ahí lo que hicimos, pues, fue cruzar las bases y un poco como trabajar con las variables que estos bases nos dan. Es, son, son variables que poco se trabajan y que tienen mucho potencial a nivel de, un poco como la estructura espacial y interna del Ministerio de Educación. Algo interesante, o por lo menos que hemos querido trabajar, es que lo que vamos a ver, los resultados son personas físicas, no son plazas docentes, ¿verdad? Eso nos va a dar cuenta de que el número que estamos dando ahí son personas que están pasando por esta situación y lo estamos hablando con un número más abstracto, es de plazas, que normalmente sabemos que hay claves plazas y que es diferente de las personas físicas como tal. Al final, la variable, bueno, vamos a trabajar con docentes colegiados. Ahí va a ser las diferentes muestras, ¿verdad? Bueno, aunque sabemos que el colegio, pues, al ser el primer colegio profesional y tiene a su mayoría de docentes de secundaria y colegiados, y además, si limpia un poco en su totalidad respecto a los otros niveles de enseñanza, eso es algo importante, no lo digo. Vamos a presentar resultados en los clases principales de enseñanza, preescolar, primaria y secundaria. Como delineante, el padre del docente como sujeto de sub y punto de partida, en nuestra parte como colegio institucional, en este caso, Jorge y yo, siempre vamos a llevar esa línea, a los dos, un poco a otro, a la parte docente, porque de ahí se entiende todo lo que nos sabe. Y, bueno, claro que no lo hemos hecho solos, también hay un apoyo entre otros estudios, como el Conare, hace poco, en el Observatorio de las Profesiones, un poco con el Sub, de hecho, las bases, o sea, luego, las bases de los cítulos de tuercado de con el Sub y también estadísticas del Servicio Civil, ha sido un trabajo conjunto que no podemos hacer solos. Bueno, antes de empezar, yo creo que uno, y a mí creo que todos partimos de dos hechos, para hablar de situación educativa, no podemos perder de vista dos cosas, y básicamente, una es la política diferenciada por nivel educativo. O sea, no se trata de víctano, más o menos desde 1869, por ahí, se da la política de universalizar la educación primaria, pero eso lleva años y ahí es donde se empieza, un poco con otro, con la referencia de datos de la educación que se hizo años atrás, y se sabe que desde los años 50 y los 70 se hicieron la mayoría de escuelas, no era precisamente tomando en cuenta la estructura de la región ni más, simplemente era que iban respondiendo al crecimiento de la población y un poco a cómo se iba desenvolviendo cada factor ni más ahí. Actualmente hay más, 4.000 y algo después, ¿verdad? En el caso de la edad secundaria, bueno, si se da una política de extensión y cobertura secundaria, pero mucho más tarde, se sabe que fue en la edad de la edad de los 90 donde se crearon dos terceras partes de los colegios, si la mayoría de los colegios son colegios pequeños en términos de cantidad de docentes, si se un poco colegios grandes o acomodados. Y en el nivel escolar, probablemente más reciente, y de hecho, digamos, todavía en el deuda, de hecho se sabe que es una de las cosas en las que tenemos que trabajar, que es en ampliar la cobertura en los niños de 0 a 6 años, sabiendo que esa es la, pues es una etapa azul, la más importante para el desarrollo de los niños, ¿verdad? Ahí es donde tenemos las coberturas más integrales, normalmente la primaria. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel de los más sirvientes, tanto el perfil, digamos, la posibilidad, el ingeniero y todo, estas cosas históricas se van a ir perdiendo, ¿verdad? Hay preescolar en amaneciente, hay un personal un poco bajón, la primaria tiende a ser un poco más viejo, aunque tiene mucha gente joven todavía. Entonces, eso es importante y no se puede perder. ¿Qué pasa con esto? Que lo que sea, las políticas que vayan a responder a los problemas, o los debates que vayan a encontrar en el camino, tienen que responder también a esa realidad. O sea, estamos hablando de un país que ha apostado mucho por la primaria, y ahí va poco a poco, pero siempre partiendo de eso. Y el otro punto que no se puede perder es la presencia geográfica. Sabemos que no estamos teniendo la misma tasa de totalidad, la que tuvimos hace 20 años, ahí está ahí un gasto, ¿no? En el 90, eran tres segundos, dos hijos, porque, por ejemplo, ahora está en dos puntos de muerte, y no ha habido señal de que vaya a aumentar, no hay que ir creciendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, paulatinamente, la pirámide democrática nos va a ir cambiando, a la vez de los niños, va a ir avanzando a la edad de la vuelta. Eso también es una cosa que es un aspecto que desde la educación tenemos que tomar en cuenta, porque no va a haber la cantidad de niños, ya lo sabemos, ya se está respondiendo, pero, como vamos a ir un poquito más adelante, va a haber que ir de cárcel, así que eso se va a disparar. Donde ya en serio no va a haber niños, y también está más bien una docente. Entonces, todo esto es como para que la educación está muy cambiante, y no podemos perder esa vista, y lo que se va a hacer, siempre tiene que tomar en cuenta eso. Ok, como lo dije, el docente, ¿qué fue lo que se exploró? Fueron cuatro palabras, por ahora, si espera seguir. Bueno, pues el género, la edad, también un poco, bueno, cuál es el personal docente actual, en qué condiciones, el término de qué edad está, y también lo hicimos proyectar, hacer un ejercicio de renovación, que yo pose, a partir de la edad que tiene, mentalmente, ¿verdad? Condición de nombramiento, y grado profesional, voy a estar aquí, a tener un poco, probablemente, pero la mayoría, saben que es condición de nombramiento, y grado profesional, pero si no, es bueno, tal. El grado profesional, es lo que tiene un docente, entre la titulación que tiene, y el grupo profesional. Esto va a variar, respecto al nivel de enseñanza, entonces, por ejemplo, en tres escuelas, se utilizan las signales, una variable, en educación, viene la otra, en primaria, por ejemplo, cuando los docentes entran, y dependiendo, de la titulación que tienen, antes de ver asignar, tienen noción, diga, se viene. ¿Qué sucede actualmente? Pues, el docente toca techo, muy fácilmente, la mayoría, llega a lo que es, el 6 o el 3, dependiendo del nivel de enseñanza, en el que estamos, en una más estadística, la mayoría, ya son cap de 3, cap de 26, entonces, bueno, ahí lo que queda, a nivel de ese incentivo, y eso ya, es otro tema. Ya para ver cómo va, doménicamente, y presentando el tema, bueno, el 2014, al 2014, el 2014, se avanza, según, lo que planeamos, básicamente, cómo funcionar, en general, en el MED, bueno, ya, entonces, este es el del MED, y eso es como, en el programa, funcionar, en el MED, ¿por qué? No solo docentes, están los administrativos docentes, y los técnicos docentes, cuáles son los administrativos docentes, van a ser también, con los asesores, directores regionales, y los directores, y demás, y los técnicos, van a ser otros puestos, que trabajan dentro de los centros educativos, como por ejemplo, los pensadores, las comisiones, más o menos, con las que trabajamos, al cruzar las bases, y demás, para el escolar, trabajamos como 17 mil docentes, y demás, y para el secundario, trabajamos unos 20 mil, y eso hace que, lo que se vaya a presentar acá, es representativo, para el sector de ingeniería, o sea, que nos podemos llevar a una idea, bastante clara, de cómo será. Ok, edades, y estamos presentando, la escolar primaria, como lo diría, digamos, el proceso histórico, de la educación primaria, se había dado un momento antes, la tendencia, a los marcos de edad, no sé si mirar, con la cantidad de docentes, que existen, ¿verdad? En 30, internamente, 30 y 39 años, 40 y 40 y 40, la mayoría de docentes, esto, es algo, si pueden ver, digamos, que se equilibra, a 20 y 50, ¿verdad? Y así como, entonces, tenemos un, pues un gran, un gran aumento, en lo que son 30 y 39 años, y eso nos va a ir, nos va a impactar, o al momento ya que se vayan a rellenar, de esta misma manera, o sea, la misma gente, se va a ir rellenando, a mayor cantidad, eso en el caso de secundar, parece que es similar, sin embargo, si no es similar, nada, un poco más, el 29, al 39, ¿verdad? Y tenemos un personal chichito, también las tendencias, pues es de pico, sin embargo, tenemos un mayor equilíbrio, a nivel de 30 y 49 años, y aún así, digamos, el personal docente secundario, aunque tiene, aunque tiene, para los casos de maniquilidad, relativamente poco, ¿verdad? El 50% tiene menos de 38 años, y solamente el 12 tiene, pero solamente el 12 tiene menos de 30, o sea, es poco, pero se enfoca en la parte de menos de 38 años, allá entre 30 y 30 y 30, y el 57 de los docentes, tiene entre 30 y 45. Aquí, y luego esto para hacer en general, y luego vamos a ir, un poco profundizando, estas son las clases de puesto que hay, las que entregamos para este estudio, un poco es la totalidad, pero ahora vemos, por ejemplo, un porcentaje primario de 22.700, hay un interinato, vemos que hay propiedad de 73%, integralmente, ¿verdad? Tomando todos los puestos que hay. A nivel de secundario, nosotros ya vemos cómo, el porcentaje interino más bien, va aumentando, hasta llegar a un 73%, en el peor de los casos, ¿verdad? Estamos hablando que hay, que hay zonas, hay cantones, donde más del 80%, es algo muy importante, eso es algo que tiene, hay que tomar cuenta, por una cuestión de estabilidad, o sea, es bueno, la renovación del cuerpo, docente preescolar, les hablaba, utilizando un poco la edad, pues nos dirá, ¿cuántos están mencionando esos docentes? Están todos incumpliendo, para mencionar, vemos el pico, ¿verdad? Lo que viene ahora, ya hay mencionados, encontramos casos, pero le mencionamos, todavía es ahora, en los próximos dos años, hay A, hay A, creo que es un número, es absoluto, él llega a 21 a 30 años, a 1.273 tanto, directamente, eso es un 24% por año, ¿verdad? Y esto mismo, se da en privados, donde, bueno, de 21 a 30 años, se nos va a disparar, entonces, todo esto es para, para, un poco como debatir, como reflexionar, estamos tomando en cuenta eso, el ministerio, el ministerio sabe, ¿cuándo se le está presionando? ¿Dónde se le van a estar presionando, más sus docentes, en qué momento? ¿verdad? Que, eso hay que tomar en cuenta, también, a nivel de contratación, y ya, de dinámica, dentro del mismo año, ¿verdad? Pues ahora puede ser controlable, puede ser fin, en algún momento ya no, y en el caso de secundaria, igual, de 31 a 30, pero se va a ir presionando, un poquito más, hay, digamos, hay mayor porcentaje, que se va a presionar, de 31 a 40, sin embargo, de 21 a 30, también es bastante, ¿verdad? Creo que, aquí, es un poco más a largo plazo, sin embargo, es bastante, la que en una misma década, se va a empezar a presionar. Bueno, aquí un poco resumiendo, en el caso de preescolares, 44.5, se estará presionando, de 21 a 30 años, al igual que en primaria, donde en el mismo periodo, se va a estar con 37%, no se promocionar, a la cantidad de pacientes, de 21 a 30 años, actualmente. En el caso de secundaria, la mayor cantidad de pacientes, se estará presionando, desde 31 a 40 años, que es un 36.3%, y un 31 a 31 años, de 21 años antes. Un poco caracterizando, ahora pasando, la parte de condiciones, de un gran entre el grado profesional, es el caso de preescolares. El 94.7% es Cate 3. Cate 3 es el máximo, grado profesional, que puede obtener alguien preescolar. Ese no llega a ser ese. Está bien. La mayoría, digamos que tiene licenciatura, tiene sus estudios de maestría, que dan una gran carrera profesional. El 39.8, están los terinos. Tomando en cuenta, que ahí secundaria, es más del 50% de los interinos, bueno, preescolar, está solamente en el primer punto uno. Ahora, en estos Cate 3, en 38.5, está aquí teniendo. Entonces, ahí hay una cuestión ahí, grado profesional, no garantiza, condición de notamiento, no va a garantizar. ¿Qué pasa con la preescolares? Que, es otra cuestión, no restando la, la cuestión de, condición de laborales, como las de medicadas laborales, que van a trabajar, pues con el compañero, bueno, a nivel de primaria, aquí, bueno, ya vemos algo muy interesante, yo creo que, también es algo que, 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 que son cosas que el Estado, dinámicas, que el Estado, agente para responder, ante la demanda, para poder, pues, colocar a los docentes, que, que ya no han estudiado, y que merecen trabajar, o que lo quieren trabajar, aquí vemos que hay, PT6, que es lo máximo, el grado profesional, que puede tomar, es los 69, 7, está bien, también, tener docentes, con buen grado académico, que, no remite a, pueden sumar docentes, simplemente, nada más, en un buen, grado académico, sin embargo, bueno, hay UVT, UVT es, la Universidad Técnica, que son docentes, que están trabajando, como docentes, de Andes, clases, que están en UVT, que están en Primaria, sin embargo, existen docentes de Primaria, perdón, de preescolar, que, están trabajando en Primaria, y eso es una realidad, y paulatinamente, hay más, porque, en el sector preescolar, no va a haber cuartos, y no va a haber interés, pues, se pasa, cuando ellos reclutan, dejan la opción, de que se recorre, por, no, por, para Primaria, y bueno, se les puede dar, esto es algo, que ahorita está saliendo, como, sobre la marcha, y está logrando, responder, y el docente, al final, fue loco, la pregunta es, ¿es sostenible? ¿verdad? ¿es sostenible, seguir haciendo esto? En caso, de las condiciones de nombramiento, de los centros de Primaria, aquí un poco, hicimos explorar, que tanto, podéis ir a ir a la opción, o no, en las condiciones de nombramiento, es claro, en, digamos, en las, desde los 29 años, que es donde más hay personas, hay más gente en propiedad, eso está bien, de 40 a 49, hay más gente en propiedad, está bien, pero, el, digamos, el porcentaje de, en serina, de 30 a 39 años, es bastante alto. En el caso de secundaria, en el caso de secundaria, de los centros de nombramiento, bueno, en secundaria, tenemos tres, tres modalidades, sí, no modalidades de secundaria, o sea, acá es, es la que, es un 60.2% de trabajos secundarios, tenemos la secundaria para otros, o secundaria nocturnos, que es un 14, de verdad, y, eh, técnica, que son los, los colegios, los técnicos profesionales, aquí vemos, por ejemplo, secundaria académica, hay más de propiedad, no están muy, de estas 50, casi, ¿no? Secundaria, ya para adultos, ya en el centro interino, casi 70%, ¿verdad? Ya adultos, ya en la doctrina, y en técnica, hay más gente en propiedad, esto porque, bueno, la cantidad de los centros es menos, y todavía existe un mercado, que, que logra responder, de alguna manera, cada uno, clave profesional en los centros de secundaria, aquí solamente, cuando hay un poco de otros, ¿verdad? Que son personas, incluso, hasta, bueno, estudiantes, o, todo gente, de gente primaria, de alguna manera, tal vez, a decir, los precarios, ¿verdad? Que ha estado ahí. Aquí vamos a ver, el 19%, hay M5, en secundaria es, es interesante, hay más M5, que M6, no siempre escolar, o primaria, donde ya la mayoría de los centros, tocaron un poco, aquí existe más M5, que sería, el 19%, bueno, el 16% es M6, o sea, estamos hablando de que la idea de mujeres, es similar, sin embargo, en secundaria, siendo todavía, muchos y más más docentes, existe más M5. el 19% es M5, Aquí un poco igual, se contaba, que es M5, condición de nombramiento, y grado profesional, por ejemplo, el 196, el 196, por ejemplo, que presentábamos, anda en un, 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 propiedad, el, el 196, anda en un 59, pero si, si, es el 50-50, aquí ya nos abocamos, un poco más, a las, bueno, es de una manera general, pero que pasa, cuando no encuentran los actores, en los servicios, un poco como para ir, focalizando las situaciones, y un poco como, sí, a nivel territorial, de acuerdo, bueno, existe, en otros, hicimos dos categorías, donde hay docentes, más, con el 80% en, en propiedad, y el 80% en interés, o sea, tomando estos cartones, como cartones, con una condición, o sea, donde la estabilidad docente, es más, más, que no hay mayor estabilidad docente, y el otro, donde la estabilidad docente, es menor, que el 80% son interés, y se nos va a dar, una movilidad docente, un mayor, mayor, que, preescolar, bueno, vemos cartones, que están, muy bien, verdad, para la parada, y se han sido, la entrada, para el día, y los, en general, tenemos, tenemos, la guión, la fechera, palmares, verdad, son cartones, que de otra manera, a nivel también, de, 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 de pobreza, también, también, hay más disponible, la dinámica, verdad, son, bueno, a nivel del primario, hay días, que son como casos, yo les hago, y la dama, por ejemplo, Martina, en condición de nombramiento, mayor del 80% propiedad, eso es donde viene, el encuentro mayario, y a nivel, de los que son más críticos, los del 80% son interés, en primaria no se encuentran, como ya vimos, la familia, la verdad, en primaria es bastante, hay más fuentes, en propiedad, ver, pero esto la ciudad, y luego, coincidencia, son esos cartones, de la calamanca, se va a dirigir, los chiles, o rancha, batuzo, y acoso, a nivel de secundaria, en general, el lado de Tardón, es la que está, mamá, donde solo, tiene un, un 50% de los centros, en terminado, y eso, lo va a variar, en, respecto a las tonas, verdad, bueno, los pupas, chiles, batuzos, ajános, llegan hasta el 56%, y los chiles, incluso, llegan hasta el 65%, esto es bastante crítico, y la cruz, y la cruz, y la cruz y talamanca, que llegan hasta el 72%, bueno, y ya, para ir terminando, también, nos vimos la fe, a nivel territorial, ya ve, en qué cantonio, se iba a funcionar, más personas, más personas, y tomando en cuenta, vamos a estar logrando ahora, eso sí, verdad, en primaria, a la fe de la barra, que atrasa, o cubriera, entonces, aunque tienen una buena, condición, a nivel de, condición de nombramiento, porque la mayoría de los estudiantes, están impropiadas, también se van a funcionar, más rápido, los otros cantos, y en el de la prensa, cuando tenemos acerero, tenemos cubriera, más acerero, la cantidad de los estudiantes que hay, también nos dimos, antes de la imagen, a nivel secundario, porque Guaya va a trabajar, una parte de la administración educativa, de hacer un poco el director, en primaria y preescolar, ahí no llegamos a la secundaria, estamos hablando, a nivel interno, sobre, sobre, perfil de secundaria, pero bueno, en este momento, se va a mostrar más naturalmente, en primaria y preescolar, bastante, un perfil propio, bueno, el 60% está entre 45 y 55, pues eso es algo que me espera, aunque normalmente, el presidente es director, el ministro es docente, ¿verdad? o, eh, tienen el rol del director, el 62.6 son mujeres, es bastante interesante, dado que, bueno, interesante en el sentido de, de que, hay un asunto, aunque la, ya de manera integral, las mujeres tienden a tener, mayor grado profesional, mejor grado profesional, pero, no así en su posición, también, en condición de lo que a mí, andamos parejos, pero siempre los hombres, tienen un hito más de, de condición de propiedad, propiedad de las mujeres, y hay mayores mujeres, con, con mayor grado profesional. Aquí, bueno, que la mayoría son, los editores de mujeres, también, cualidad, en el nivel de enseñanza, en los que estamos, donde hay mayores mujeres, cualidad de mujeres, de grado profesional, no lo puedes sacar, para, detalladamente, pero lo van a jugar, en el de sí, en el de sí, porque, además, tienen una maestría, y demás, y se descarta, sube el grado profesional. El 94.2, está en propiedad, la condición negra, está bastante lenta, tal vez, porque, existe solo un, por ejemplo, educativo, y el 17%, se va a mencionar, entre 12 y 15 años, y el 18, entre 8 y 10, eso también, es esperable, tanto, la condición de la mujer, digamos, las directores, en este caso, o bueno, directores también, son, o tienen mayor edad, digamos, pasaron por una trayectoria, o la verdad, de ser docentes, ante, de ser ejecutores. En resumiendo, nada más, por el perfil, el que madre, el que escoal, que se llama, como la idea, el 44.5, tiene que ser 39, en la casa espiritual, 35% entre 40 y 49, el 98.7 son mujeres, el 60.2 están en propiedad, y el 95% son 43. En primaria, 36.9, hasta 30 y 39 años, 35.1 entre 40 y 49, ahí ya baja, la, pues, el porcentaje de mujeres, y el cuadro sigue siendo mayoría, el 82.3, y, bueno, aquí está, 69.7 son 26, que es lo mayor grado académico, el mayor grado profesional, y hay 14.2, los QBTS, que es en el área técnico, laboralmente primaria, pues, no hay, no hay por qué, no puede nada ver, y el 55% de ellos, pues, se ha ido a ir a ir a ir. Así. En secundaria, resumiendo también, como ya he dicho, las tres modalidades, académicas, y técnicas, académicas, la mayoría, pues, se lleva a 60.2, 25.7 la de adultos, y un poco más, más la técnica, de 14, nada más. El 57% tiene entre 30 y 45 años, al 29% es que 25, al mayor es que 25, que 26, 45, el 68, porque 68 son tres, es indelino, es donde existe mayor interinago, y hay casos, hasta llegar hasta los más de 70, dentro de la región, y el 50.8, el total en el área, es indelino, ahí donde les decía, que la secundaria es un poco más, 50, 50, ¿no? buenos amigos, ahí la, la presencia que nosotros nos preguntábamos, ¿ustedes pueden hacer más impulsionar todas? En el barbunio, casi todo cambia, de hecho, esa es la parte más dinámica, que no nos puede pensar que, las cosas van a quedar así, eso es sostenible, va a haber más inserido, más impropiado, ¿qué podemos hacer? Y ahí nos lo dedica, pero se sienten más, un poco más, un poco más, de menos de miniserio, y de menos de miniserio, y de menos de miniserio, y de menos. Y ya por acertero, le voy a poner la parte de esto. Gracias, Inver, por la idea. Esta serie de indicadores, que nos está hablando sobre, el personal docente, que está trabajando en el Ministerio de Educación Pública. Yo quiero recalcar algo, que nos quede claro, cuál es la diferencia de estos indicadores, o cómo los indicadores, que nos quitan, por lo menos, el estado de la nación, el estado de la educación, en las investigaciones, y a lo mejor, de una ley, y características docentes. Estos indicadores, son sobre personas físicas, y no sobre clases docentes. Es decir, estas son personas, con sus características, al cual no se lo abran. Fundamentalmente, a veces, estos indicadores, se presentan sobre clases docentes. Pero, esos clases docentes, fundamentalmente, no hay diferencias sustanciales, tan profundos, en lo que pueden ser, clases interiores, en propiedad. Una gran gracia, que estamos hablando, con el dato público, de profesionales. Te vamos a presentar, en esta segunda parte, en el resultado, Inverly, este es un ejercicio, que continúa, que comienza en el 2013, nos demoramos a la tarea, de ver un poco, qué está pasando, en el tema, del mercado laboral, del mercado laboral, en el mercado laboral, del mercado laboral, del mercado laboral, del mercado laboral, que hacemos la tarea, y nos comenzamos a, a buscar el mercado. Fundamentalmente, trabajamos, en base, a tres momentos. ¿Por qué llamamos, tres momentos? Porque fueron, los diferenciados. Primero, comenzamos a ver, el tema de la oferta educativa, en el sector, en el sector de la oferta, pública, y privada. En un segundo momento, comenzamos a manejar, el tema de la oferta de profesionales, en la educación. Acá, lo que, estábamos manejando, son indicadores, de idiomas entregados, y así, es muy importante, también reconocer, en ese momento, en el 13, cuando empezamos el estudio, el país, no tenía, un indicador, de personas físicas, en cuanto a los, a cuantas personas, que estaban en la OAN, si no se manejaban, en el sector estatal, pero no se manejaban, en el sector, en el sector universitario, privado. El indicador, que tiene el Estado, que hace problemas entregados, es decir, no sabemos cuantas personas físicas, que se graduan, en la educación, en el sector universitario, privado. Y un tercer momento, que surge más tarde, surge a finales del, surge un año, en el 2014, es un estudio, de un conjunto, digamos, colaborativo, con un estudio colaborativo, que le cambiamos, a la dirección general, del servicio civil, y que nos, entre los dos, comenzamos, a generar, digamos, un estudio, de un acuerdo, sobre los impedimentos, de la aplicación, propiedad, y la cantidad, de otros, de otros servicios, que había, por clase de fuerza. Vamos a, aunque este es un estudio, digamos, el cuento, en el 2013, en el 2014, nos ayuda a tener tendencias, de largo plazo, y eso es lo importante, de este parámetro. Entonces, como les venía diciendo, vamos a hacer unas aclaraciones, metodológicas, eso fue la sustitución, de hombres, a ver, una parte de datos, que comenzamos a generar, y, vamos a hablar, en ningún caso, vamos a hablar, de personas físicas, en esta otra, en esta segunda parte, de esta dirección, en ningún caso, vamos a hablar, de personas físicas, sino que vamos a estar, con indicadores intermedios. primeramente, comenzamos a ver, el tema de la oferta educativa, en el área de educación, para este momento, ¿qué nos encontramos? Nos dimos, por lo menos, dos alertas. Primero, la cantidad de maestría, es de ahí, la administración educativa, y alrededor, de ahí, las tres maestrías, de la administración educativa, que están inscribidas, antes del concierto. Una segunda alerta, que más bien, la otra, es la oportunidad, es que también, la oferta educativa, no se concentra, en algunas instituciones, de educación superior privada, en las de la mesa acá. Vamos a hablar, con un dictador, de carreras inscritas, antes de con eso, con la universidad, vamos a hablar, primero, privada, y después, la parte central. Entonces, esto que nos, esto que nos protege, la realidad nacional, nos protege, de que, podemos, comenzar a trabajar, en conjunto, con acuerdos determinados, pero también, darle seguimiento, a ciertas carreras universitarias, es decir, darle seguimiento, a los clientes de salida, a las instituciones educativas, y a los clientes. En el caso, del sector estatal, la oferta educativa, es más reducida. Aquí tenemos, en este cuadro, la oferta educativa, que rota, digamos, un poco más de la mitad, un poco más de la mitad. Y a nivel nacional, lo que sí nos dieron, había tratado, por ejemplo, la cantidad de carreras, que hay en el área de educación. Ese fue un primer, digamos, un primer día, todos los convicimos. En ese momento, para mí, si usted cree, el tema interescolar, estaba sobre la mesa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Acabamos un caso, es que vamos a ver qué está pasando en preescolar. Realizamos estas tendencias en preescolar. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Hay algunas carreras en preescolar, algunas carreras en preescolar, que son dadas por, por ejemplo, el caso de la ciencia de educación preescolar. Hay 10 universidades, privadas, en este caso, que dan a esta carrera un resultado. La pregunta es, ¿se requiere que esta carrera esté siendo confrontada a la red nacional en tantas universidades? ¿Por qué no puede ser un indicador que no tenemos? Y es la cantidad de... Es decir, esto estamos en la grupo de instituciones, pero esas instituciones tienen cedas regionales. Ese es el indicador de que nos estamos. Si bien es cierto, ha habido una universalización en el sector privado, ha generado una universalización de la organización privada, realmente tenemos que ir pensando en esa oferta, si estamos poniendo la necesidad de su país. Y este es un caso muy particular de la empresa secundaria. Hay un indicador que me gustaría posicionar desde las carreras de la empresa secundaria que tienen la opción de tener un énfasis en el delimito, en este caso es inglés. Yo creo que el Luz, el último estudio de la zona dice que aquí hay una oportunidad de empleo para este sector. Pero la puerta de la ciudad en este momento no está nada. entonces, por ahí podemos ir pensando por dónde ir a acumulando o por dónde ir haciendo asuntos institucionales para responder a la sociedad de la ciudad. En el caso de los programas también no podemos hablar de eso más que digamos aquí una nueva que quiero fortalecer también las licenciaturas que son énfasis en educación de la ciudad que no son tantos que no recibimos en este momento para aprovechar esta ventana de oportunidad que podría tener el país. Vamos a ver este grado. Eso fue primeramente el tema de la oferta educativa. Ahora estamos viendo el tema de la cantidad de tomas entregados en el área de la ciudad. Hay una diferencia sustantiva a ver el tema de la oferta entre la cantidad de tomas entregados en el sector central y actual. Aquí la verdad lo más interesante es exigiendo. La gente no está estudiando tan impresionante tenemos la cantidad de tomas que hay. Es tendencialmente a la baja. Es tendencialmente a la baja. Más adelante vamos a ver por dónde se dio la alta. Bueno, acá yo creo que guardemos el dato visual. no le digo. Y aquí es donde les estaba diciendo que en el 2006 se entregaban 1627 diplomas en el área preescolar. En el 2012 se entregaban para ser posible. Este indicador está propuesto por los estudiantes de los 2.5 grados acá. Entonces también es un indicador que está muy titulado. Pero finalmente nos está licitando la Universidad de la Estudio Preescolar. Bueno, compartimos esta Cuando compartimos esta investigación con una carrera escolar de una institución, el área del consejo de la escuela es muy difícil para nosotros porque nuestros estudiantes pasan durante cuatro años de su carrera con miedo que no te van a crecer. Entonces hemos tenido que trabajar el tema emocional con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes de la carrera de pensajes en nuestro trabajo. Y eso va a significar que tengamos ciertas dinámicas interneas de las carreras universitarias porque efectivamente han tenido que movilizar sus perfiles, que es un equipo de estudiantes que han tenido que comenzar a pensarse más allá de mí. Yo creo que eso está muy bien. Es decir, hay un amigo que se ha ido apreciando, y que está aquí por cierto. Son los 79.9% de la población para asistir a profesionales a asistencia. Esto nos va a dar la oportunidad. Tenemos profesionales para tener vacunación que no están diciendo algo a presentar. Es decir, a incorporar al sistema educativo en el área de entrada. Yo creo que este país tiene que ser mejores esfuerzos, tenemos que buscar las formas que los estudiantes van a llamar a ser realmente para incorporar a este proceso a procesos de tratamiento pedagógico que se van a descartar. Compañeros. Muy bien, este fue el tema del caso de estudio que hicimos para el desarrollo. ¿Qué seguimos haciendo en el segundo momento de lo que ustedes les hablaban? Cuando, cuando comenzamos a ver el tema de la disciplinación universitaria, pudimos a la tarea de universidad cuando decían que hay 10.000 nuevos docentes actualmente, nosotros dijimos que no, o las pacientes, no nos hicimos datos. Ese número 10.000 es la cantidad de programas entregados normalmente, pero la cantidad de personas que estudian bachillerato son de los 5.000, digamos, que están entregando servicios a bachillerato. Ahora, nos hicimos la segunda pregunta, ¿cómo se está distribuciendo por el sector de gasitarias, por el sector universitario, también público y privado? Y aquí está el cuadro. Este cuadro, decimos, puede decir, ¿cuál es un cuadro que lo unen con los sectores privados y con el sector estatal? Aquí vemos diferencias municipales. Nos interesa que pongamos atención en los dos lados. Por ejemplo, la cantidad de autorados que se entregan en el sector estatal y la cantidad de autorados que se entregan en el sector privado. ¿Qué es lo que tenemos ahí informadamente? Nuestros docentes ya no están siendo formados en el sector estatal, están siendo formados en el sector empresarial y privado. Eso, ¿qué implica? ¿Qué red nos pone? Tenemos que comenzar a incorporar, a construir diálogos comunes y a generar espacios de intercambio para aportar esta nueva realidad de la elección. ¿Vale? Ya las canciones nos van a seguir aportando, vamos a ir aportando las presentaciones. El segundo momento, el tercer momento es que es fe. Una vez tuvimos la distribución de la administración total en el sector municipal y privado, el sector estatal, ponemos la primera vez, ¿cuáles son las disciplinas? ¿Cómo está? ¿Cómo se hace la distribución de la administración con disciplinas? Entonces, ya hacer caso en administración educativa. Damos la tendencia a la hora, mientras que a los docentes nos están en el sector escolar, ahora estamos viendo los dos grados de administración de los aniversarios. Y eso no lo sabíamos, y es otro que nadie lo sabía. pero yo creo que no saben que los colegios de los trabajadores que pasaban a pensar en esos perfiles de salida de las universidades tenemos que dar aportes para que esos perfiles de salida estén realmente en acuerdo con las necesidades en el nombre de compañeros pasemos esto es el caso de la Administración Democrativa hay nada más para decirles que en el caso de la Administración Democrativa de la Escuela tenemos un proyecto de de dar aportes al perfil del de la Administración Democrativa porque quiero también centrar en este último ejercicio que realizamos en el cual estamos hablando el aporte del personal experimentando experimentando con el registro elegibles del 2012 con el registro elegibles del 2012 ¿qué hicimos? fundamentalmente vimos la cantidad de la cantidad de plazos en propiedad solicitados por el Ministerio de Educación Pública en el año 2012 vimos la cantidad de ofertas de servicio por clase de nuestro docento que estaban escritas en ese momento en el registro elegibles vimos cuánto fueron puertas en propiedad y cuántas quedaron las ciencias esto para que nos ayuda a todos por ejemplo el caso de esta que lo hemos hallado en el tema de profesores en la secundaria más la cantidad de ofertas de servicio que habían incorporado en nuestra casa en el puesto docento ganó unas 1.463 para unas 1.639 y a unas cifradas 5 casas desiertas a unas cifradas 5 casas desiertas ¿estas un casas desiertas dónde están? bueno obviamente están en la propiedad de los están en aquellos cartones que son alivín propres diarias de datos entonces no hay credentes ahora en el registro de que las cartones de pensión son bastante altas aquí el tema de la cantidad de de en francés e inglés es importante respetarlo porque esto tiene que ver con la folia que se está realizando a los centros de inglés y francés para respaldar carlos van a medir las profesiones profesional como profesores de segundo idioma ¿qué es lo que sucede acá? que los docentes no ganaron la prueba entonces aunque hay una cantidad de importantes es que no les digan que son suficientes para para ser tomados en cuenta y de esas clases en propiedad y ¿qué es lo que sucede aquí? que los centros de secundario terminaron cubriendo estas clases en propiedad tanto es el problema en el tema de la condición salarial porque los docentes se van a ganar menos por en el ser en el grito en el caso de educación en el mismo ejercicio en el caso de educación en el cuarto sitio aquí hay algunos indicadores interesantes también que llamamos de especiales digamos francés de filosofía de educación de hijos la cantidad de casas en cubri aquí hay situaciones particulares en el caso de filosofía las casas de cubri se deben más a que son casas propiedades de oro o de cinco lecciones para babas o casas en propiedades distribuidas en una cosa muy grande todos los docentes digamos hay un estímulo comentar para que un docente asuma una presión en Juan Acá de proyecciones miren en el caso de la religión también pasa con como usted ya ha hablado de ser prohibido asume internacional ¿qué caso de la educación religiosa también va por el tema de de esa distribución de clases docentes que no son de no no hay her que vamos al centro de la cultura se no porque son distribuidas con muchos colegios y no son nada bien eso no son mal ¿está bien? bueno vamos un poco más rápido por acá tenemos aquí nada más algunos cargos para el máticos en el tema del sector de la educación música la cantidad de ofertas de servicio y también una sorpresa que nos llevamos en el tema de las especialidades y especialidades presentes por orientación especial la cantidad de ofertas de servicio que existen para para servir de esas clases en comunidad aquí el indicador de clases en público es muchísimo mejor nos parece que esto es una necesidad de la educación especial y tenemos propias esto porque tenemos un acud para suplir esa necesidad de atriba a esta población vulnerable en algunas conclusiones o recaritar de algunos temas que hemos tenido en lo ocasional normalmente hace un incluso de su manera escolar en el tema de desempleo de que mantienen durados nuestros indicadores coincidían con la otra es la importancia que ha adquirido la profesora especial en la utilización profesional y en la de ofrendas y aquí hay una serie de materias especiales que en los cuales la cantidad de entropiedad fueron menores que digamos en el entropiedad hay una reflexión al final que es que encontramos que la evaluación paciente inicial está expresa y se encuentra el centro educativo privado la oferta de profesionales hay una sobre profesionales efectivamente pero también hay un indicador que podemos ver que es un tema de su entero en cual esperamos que en futuros proyectos trabajan en el centro de la última pregunta que nos hacían cuando poníamos esta investigación o un congreso de una organización magisterial nos decían los docentes digamos la profesión del grupo o del grupo entonces también hay una que mayor publicación se necesita un mejor o mejor docente ellos hacían la pregunta cuando decíamos esta investigación colectiva de la organización magisterial en además de estos docentes y el ministerio de educación pública no tiene una acción de la plaza no tiene política de la aplicación a la plaza y esto es interesante verlo un libro con la investigación anterior porque porque si nosotros estamos planificados en función de la renovación del cuarto docente podríamos tener ahí un mejoramiento profesional si nosotros en el caso de la educación primaria la solicitud del nuevo docentes está en función de la transición memoria en el caso secundaria hay una necesidad de ampliar la universalización en el caso secundaria todavía tenemos retos para ampliar la universalización en educación secundaria eso significa cuando hacemos servicio tenemos políticas diferenciadas vamos a pensar en el sistema educativo que son especializadas y un tema que el modelo de ha tenido de cabo es la necesidad de pensar esos perfiles docentes es la necesidad de pensar cuáles son esos perfiles mínimos docentes que prefieren esa formación inicial mínima con la cual el docentes incorpora al sistema educativo y aquí y un tema que también nos hacían cuando exponíamos esto en grupos de trabajo de polito con por el diados es cómo afecta esto la desvalorización de la profesión docente cómo afectan estas condiciones de departamento sus condiciones laborales sus procesos de formación inicial en el tema de la desvalorización o de la organización docente algo más con la organización de política pública tenemos las capacidades institucionales para hacer ciertos resultados nosotros que no se requiere para eso mucho mayor presupuesto muchísimo mayor desarrollo institucional que una visión de la plaza que permita tomar decisiones sostenerlas más allá de un poder tener sí llamamos como una gran oportunidad de la discusión que está teniendo el país para la reforma al país para eso creemos que se requieren discusiones profundas se requieren tomar decisiones que se requieren momentos de discusión este es esto va más allá del gobierno por lo tanto el sostenimiento pasamos por la capacidad de grado que hay en los mejores instituciones algunas orientaciones en política educativa que nosotros tenemos importantes hay que discutir acerca del tema del perfil mínimo necesario de docente esto lo compartíamos con analistas culturales de las cuatro universidades estatales que el ministerio de educación pública requiere establecer un perfil mínimo de centros otro de los series en el cual creemos importante avanzar en el armamento de los formadores y formadoras es decir y en pensar en programas de sección a la docencia no puede ser que un docente o una docente se nos persiona se nos quede la plaza se cubrió un mes o un mes habiendo una cantidad de profesionales que la puede sufrir y ese profesional se incorpora al sistema educativo en un proceso de inserción y los que son los que trabajan en la instalación educativa saben la importancia de ese proceso de transición de incorporación a docente del sistema educativo es lo que llaman el show cultural para hacer de a un guano y por primera va a tomar sus instituciones sino hay un amparamento institucional y ahí podríamos aprovechar la experiencia que se va a pensionar sino también se llama amparamento institucional entonces vamos a seguir reproduciendo digamos empresas podríamos decirlo así prácticas no adecuadas del ejercicio pedagógico que se aprenden durante el proceso de inserción a través de la ausencia memoramiento de los procesos de reclutamiento y selección de personal necesariamente hay que preparar los procesos de reclutamiento de selección de personal en una investigación que va a salir por ahorita para que se necesitamos educación se trabaja un poco más esa distribución docente en la geográfica nacional se trabaja un poco más esa distribución docente en la geográfica nacional es decir cuáles son esas lógicas institucionales en las cuales los docentes con mejor categoría profesional están en el pará central y los docentes que se están en el centro de la campaña docente terminan en la perilla del país y terminan concursando a otras años en los procesos de reclutamiento porque no quieren trabajar y quieren regresarse al pará central es mejorar ese proceso de reclutamiento y necesariamente una línea fundamental es el mejoramiento de la carrera profesional docente en la medida que no asumamos el tema del entrenado el tema laboral de instituciones laborales en la laboral las condiciones de sanario en el sector docente los otros aspectos van a caer sobre una población desgastada una población cansada con estrés y con dificultades en los estudios en su carrera de vida creo que en los sociales los cuatro meses y por último de nada para nada más cuatro profesionales con esa línea de trabajo que mantiene el colegio profesional en el campo de la investigación sobre relación de trabajo docente y que en el mercado laboral de trabajo docente tenemos también proyectos de mejora en el tema de la formación continua de la formación continua un trabajo muy rico que hace el colegio en el tema de formación continua y también intentamos establecer debates en las especies de recientes yo no sé si me ha gustado el día pero bueno estos eran algunos resultados que queríamos mostrarles a ustedes y que nos permitan nos permitan dialogar para la toma de decisiones de una pandemia entre los múltiples actores es empleado que en el sistema educativo hay responsabilidades compartidas y esos actores tienen que asumir esas responsabilidades que son compartidas desde el estado desde el patrón tiene su responsabilidad en considerar esas características cuando están realizando reformas populares desde las distintas organizaciones de la representación del gremio centro tienen la responsabilidad de pensar en todas las características también situacionales es decir pero para eso se requiere que algo más común a veces se requiere no voy a escudir a veces se requiere aprovechar la información existente para tomar decisiones y no solo y no ya muchas veces por sus entidades por información más científica más 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 muchas gracias esperamos que nuestra necesidad nos permita conversar para para gracias 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 a todos este espacio y a todos ustedes por haber tenido una certificación universitaria, esperamos que el Estado, el Instituto de Economía, los que están expuestos, sigan en el Zoom, para que se toquen decisiones, todas estas historias que estamos involucrados en la región de China, se nos puede ser una reforma especial, sino una reforma de la gente, donde nos manda para la gente que está para la gente, para la gente, para la gente, para la gente que nos permitan hacer una reforma integral y de que las mujeres las necesidades en Brasil son las cuestiones diferentes y como, por eso, que hablamos con diversificación de hundida hoy, actividades de discapacación, y第三, tres, tres, siete, tres, 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 tres. A los tres, 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 tres. Esperamos que la gente se da un espacio de reflexión para todos nosotros y enseña a mi familia, con respecto a lo que vamos a realizar, que se está haciendo un espacio de reflexión Es muy importante que también tenemos que entrar a la organización industrial de la gente, para poder entrar en nuestras aulas, para poder entrar en los espacios de la Universidad de México. Muchas gracias, se llama que la gran obra, es una obra que está muy grande que va a dar una serie de la dirección. Muchas gracias a todos ustedes. Estas direcciones se afectan a ciudadanos que a nivel del colegio se consideran imprescindibles para abrir las demandas en la realidad nacional de acuerdo con los resultados del estudio. En este país se refiere una verdadera y efectiva clarificación estratégica a largo plazo, que conlleve la prevención de sobreofrentar a ahorrar y carreras de educación. La idea no es impedir que las personas estudien en educación, sino más bien que quien lo haga sea consciente de las posibilidades de empleabilidad que tienen dadas las oportunidades previsibles veces. Con esto, puede evitarse que haya personas que invierten tiempo, dinero y otros recursos, con miras a prepararse a una carrera educativa y conseguir un trabajo que no lo hagan por falta de plazas en el mercado laboral. Esto se reafirma en el estudio presentado y comprobamos que en el país hay una sobreofrenta en la mayoría de los puestos docentes, especialmente en la educación preescolar y primaria. 2. Dado que la educación es una condición muy importante y delicada, sería conveniente que se seleccionen mediante pruebas o instrumentos científicos las personas que quieran ingresar a una carrera educativa para que sean las más aptas las que estudien, se galumen y trabajen en este campo. 3. Se debe revisar la lógica de reclutamiento y selección de personal a inventar la oportunidad que requiere tomar decisiones acertadas como la resolución número 2013-015-6197 de la Sala Constitucional. En un plazo de 7 años y 6 meses en el 2021, 4. Contado a partir de la comunicación de esta sentencia, en los procedimientos de selección de personal a cargo de esta dependencia, se evalúen aspectos relacionados con el racionamiento verbal, numérico o abstracto, así como conocimientos científicos atinentes al ámbito profesional, objeto del concurso respectivo. 5. El valor de las pruebas psicométricas no podrá acceder el 50% del total de la calificación. 4. Se debe seguir avanzando en los perfiles docentes que el sistema educativo necesita. Hay que retomar el informe número TFOE-EC523 de la Contraloría General de la República. 5. El Consejo Superior de Educación tiene la tarea B. Establecer claramente el perfil del docente que se requiere de acuerdo con la orientación que se está dando a la educación, de manera que sirva de guía a quienes tienen a su cargo la tarea de formar y capacitar de manera permanente a los docentes, a efecto de alcanzar dicho perfil. 5. Es necesario que se preste atención y seguimiento a la situación de las vivos profesionales en el idioma inglés y francés, que no lograron acceder a una tasa en propiedad debido a que no tienen la prueba de dominio del idioma correspondiente y que representaron la mayoría de las tasas desiertas por condición de falta de profesionales que cumplan con este requisito. 6. Es necesario avanzar en una reforma integral de la Ley del Consejo que permita mecanismos de regulación, planificación, orientación en el sistema educativo superior privado. 7. Se requiere de más y por esto motivamos a los actores que aquí presentes a aportar sus conocimientos y experiencias en la política educativa. Esta lleva de nuestro colegio profesional, según seguramente el subredio 304770, llamar la atención para el mejoramiento profesional de nuestro y nuestras colegiadas. 8. Reiteramos que los resultados de este estudio deben incentivarnos a la reflexión y búsqueda del tratamiento adecuado a las situaciones que en materia de educación estamos recibiendo a fin de tratarlas como corresponde y a su debido tiempo para evitar que afecten el sistema educativo y social y social constantes. Esperamos contar con su presencia en próximas actividades en donde no solo deseamos mostrar resultados, sino entre todos construir propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.